Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Como ya os hemos ido avisando durante toda esta semana pasada, estamos preparando los especiales para cubrir todo el juicio de Daniel Sancho en Tailandia. Daniel Sancho que cometió el crimen contra Edwin Arrieta y que acabó con su vida y además lo descuartizó en Tailandia. Todos sabéis sobradamente qué es lo que pasó con Daniel Sancho, se acerca el día del juicio, el próximo martes comienza, ahora nos dirán, sobre todo uno de los invitados que es residente en Tailandia, nos dirá exactamente cuáles van a ser las fechas, el motivo de que por qué empieza un martes y no empieza un lunes. Todo esto nos lo explicará ahora perfectamente para que lo entendamos. Se había especulado que los juicios iban a ser de martes a domingo, no es así, también nos informará él, nos dará toda esa información, pero se presenta un juicio apasionante. Un juicio apasionante porque desde España se están diciendo unas cosas, en Tailandia se están diciendo otras. Sobre todo la información que se está dando en España, pues como siempre os digo, hay que coger un poco con pinzas o intentar ver varios puntos de vista porque se está intentando desacreditar por completo a la justicia tailandesa y ya os digo, quedan escasos cuatro o cinco días para que dé comienzo el juicio. No me quiero dilatar más porque los protagonistas son los invitados. Voy a compartir ya la pantalla para que los conozcáis. Y como os avisé esta última semana, cuando os avisé también cuando estuvieron aquí Ramiro y Félix Ríos, tenemos de invitados a Lesmes, abogado, ya lo conocéis sobradamente porque ha estado por aquí por el canal. Buenas noches Lesmes, ¿cómo estás? ¿Tienes el micro cerrado? ¿Tienes el micro? Ahora sí. Hola, buenas noches. Encantado de estar nuevamente por aquí. Te has estudiado de pe a pa, lo he estado diciendo durante estos últimos días, la ley tailandesa para estar cubiertos para saber exactamente qué es lo que se cubre allí, sobre todo en leyes, ¿no? Sí, sí, claro. Ver un poco cómo funciona allí y hacerlo a comparativa, cómo es aquí, porque aquí tenemos la mente adaptada al derecho propio. Entonces, es inevitable que comparemos los juicios de allí con los de aquí. Entonces, explicaremos cómo son allí y un poco las similitudes y diferencias con el sistema procesal propio. ¿A ti te pasa como a mí, que te apasiona este juicio? Sí. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Claro, es muy mediático aquí. Entonces, se está planteando desde diferentes puntos de vista la acusación, la defensa. Y a ver, porque es que todo lo que plantean aquí hay cosas que no nos cuadran, que se harían aquí, pero allí no. Entonces, a ver cómo resulta. Sí, va a ser apasionante, creo yo. Justamente encima tuyo tenemos a Luis Garrido. Muchos lo habéis conocido o sonará su cara de haberlo visto en televisión, en el programa Espejo Público o en Y ahora son soles, por ejemplo. Luis, buenas noches. Bueno, sí, buenas noches y buenas noches y buenas madrugadas ahora mismo allí en Tailandia. Buenas, buenas noches. Sí, que aquí ya es la una y media. Encantado de conoceros, encantado de venir aquí a contar mis historias de Tailandia y a tratar de arrojar un poquito de luz en lo que se pueda. Luis, lo que os decía, es periodista, periodista español, residente en Tailandia y que cubre todas las noticias que suceden en Tailandia. Le llaman las cadenas de televisión española, los medios de comunicación españoles y le dicen, oye, Luis, explícanos qué es lo que está pasando. Y pasó con el caso de Daniel Sancho. Te llamaron varios medios españoles y estuviste descubriendo todo lo que estaba sucediendo. Aquel mes y medio de auténtica locura en CosaMuy, en Copagán. Y bueno, estuviste, si no me equivoco, en Espejo Público, en Y ahora son soles y creo que también en algún otro medio también estuviste, ¿no? Telemadrid, creo que también habías estado. Estuve en muchos más. En Plató, cuando fui de vacaciones a España, estuve en Código 10, estuve en Telemadrid un par de ocasiones. Pero bueno, Televisión Española, Antena 3, también Antena 3 Noticias. Digamos que a lo que daba abasto. Aquello fue un terremoto. Aquello fue un terremoto. Yo recuerdo, además, el día que ocurre, que es un viernes, yo me enteré un viernes, la prensa española lo recoge un sábado, pero lo ponen de segunda plana. Como que no era tan importante, porque bueno, un español que supuestamente había sido, bueno, estaba siendo acusado de asesinato, pero claro, una isla turística conocida por fiestas de la luna llena. Pero claro, ese mismo sábado yo recuerdo que yo ya sabía quién era esa persona. Y a mí me sorprendía. Digo, pero y nadie lo ha dicho aún. Y fue cuando me levanté el domingo y era la tormenta. Yo el domingo me levanté, encendí el móvil y tenía, pues no sé, mensajes y mensajes y mensajes. Y el lunes fue peor. El lunes el móvil se tuvo que quedar en un cajón porque era una tormenta de cadenas de televisión llamando, llamando. O sea, a veces me llamaban y ya estaban en directo. Y era, perdón, fue una auténtica locura como nunca se ha visto aquí en Tailandia en todos los años que yo llevo. Un tsunami mediático. También tienes canal de YouTube, Bizarrasia, Bizarrasia, si no me equivoco. Sí, perfecto. Creo que lo he dicho bien. Bizarrasia. ¿Qué es lo que explicas en tu canal de YouTube? Esto nace de mi blog, Bangkok Bizarro. Yo soy periodista de profesión. Yo me mudé aquí hace 13 años porque me apetecía contar historias en Asia, porque me apasionaba este continente. Era periodista económico, nada que ver con lo que hago a día de hoy. Bueno, estuve cuatro años así en Barcelona. Entonces me vine aquí y viendo que es muy difícil contar las historias que uno quiere contar y en el punto de vista que a uno le gustaría. Entonces yo me monté un blog, cuando en aquella época se leían blogs, que lo llamé Bangkok Bizarro, que al final acabó teniendo multitud de lectores y que eso me catapultó también a muchos medios de comunicación. Y como ahora, a día de hoy, los vídeos es lo que empuja más fuerte y como también estoy relacionado con el sector audiovisual, pues he decidido lanzarme a contar lo que pueda sobre estos países que tanto me apasionan, sobre todo Tailandia, en este canal, en Bizarrasia. Si lo buscáis en YouTube, lo encontráis fácilmente y ahí hablo de curiosidades hasta aspectos más peliagudos. Vamos, para los apasionados de Asia, hay reportajes hechos por ti contando lo bueno y lo malo. Sí, para mí eso es capital. Mucha gente cuando viene a estos países, cuando vienen de moto propio, todo es bellísimo, todo es maravilloso, es como un enamoramiento. Igual que pasa en muchos enamoramientos, de repente todo eso que ves bonito lo empiezas a ver mal, me mira mal, es que en la calle todo es difícil, es que el idioma... Entonces yo considero que ni una visión es buena ni la otra y los periodistas muchas veces tratamos de buscar la versión negativa porque queremos fiscalizar. Yo considero que el periodista de fiscalizar ha de ser el que esté mirando que el poder, bueno, no haga lo que le dé la gana, pero también hay que contar las cosas buenas y yo lo que trato es de contar lo bonito que ocurre aquí, pero también lo feo, que a veces de Tailandia, en países como España, solo se habla de que hay unas playas fantásticas, sonrisa, amabilidad y me comí un pata y maravilloso. Y Tailandia es un país que ha estado en dictadura militar durante nueve años, hasta el año pasado y que a día de hoy aún sigue controlado en parte por unos poderes conservadores y unas élites económicas tremendas. Pero eso no quita la belleza de la sociedad tailandesa. Y a mí me gusta contar eso, lo bueno, lo malo, pero sobre todo lo diferente porque mucha gente juzga a los países que no conocen por simplemente ser diferentes, sin darse cuenta de que al otro lado pueden hacer lo mismo. Y es algo que se ve muy claro en este caso. Para eso tenéis el canal de Luis, lo tenéis enlazado, lo tenéis fijado ahora mismo en el chat por si queréis ir a echarle un vistazo y queréis ir allí a suscribiros. También lo vais a tener cuando acabe el directo en el primer comentario fijado, lo primero que os va a aparecer va a ser el canal de Luis para que podáis ir a echarle un vistazo y para darle las gracias también por estar aquí con nosotros acompañándonos hoy. Y también lo vais a tener en la cajita de información, también vais a tener el canal, ¿vale? O sea, no lo perdáis de vista, vais a tener el canal. Y si sois apasionados de Asia o queréis saber qué es lo que ocurre o cómo vive Luis Garrido en Tailandia, pues pasaros por su canal, lo veis, os suscribís y de paso le dejáis un comentario también diciéndole, oye, pues muchas gracias por haber participado con Darío El Reywin y habernos contado todo lo que nos has contado. Vamos a empezar, si os parece, después de haber hecho las presentaciones, a contar lo que se viene a partir de ahora, a partir del próximo martes, ¿no? Creo que lo que ha ocurrido lo sabe todo el mundo, todo el mundo sabe qué es lo que pasó, cómo pasó y además después de que Daniel Sancho se declarara culpable delante de la policía, declarara, el asesino se declarara asesino confeso. Pero a partir de ahí, durante el mes de septiembre y octubre empezaron a haber cambios muy importantes, se cambian varias veces de abogado, preguntas que te vamos a hacer sobre todo a ti Luis, porque al vivir allí en Tailandia conoces mucho más el terreno y hay cosas que aquí nos extrañan con el apoyo del ESMES como abogado aquí en España. Sabemos, por ejemplo, que un abogado oficio puede decir que no quiere llevar un caso, pero al tercero se tiene que quedar obligatoriamente llevando el caso. No sé si esto pasa lo mismo en Tailandia o no. Es decisión del juez, en principio. Bueno, primero de todo que conste que yo no soy jurista. Lo que yo puedo aportar sobre todo es, gracias a la hemeroteca, es gracias a todos los casos que yo he seguido, a todas las prisiones que yo he visitado, a todos esos casos en los que de una manera o de otra pues yo he estado involucrado como periodista o simplemente como curioso. Pero en el caso este es decisión del juez. Porque claro, cada cambio de abogado supone un retraso. Entonces, esto es hasta que el abogado decida. Pero claro, si hay una serie de condiciones que se dan, sobre todo cuando hay ciudadanos internacionales, el juez suele tener cierta manga ancha hasta que, digamos, decide que no. Por ejemplo, en el caso de los traductores es igual. Te ponen un traductor que traduce directamente de tu idioma al tailandés. No se permiten pasos intermedios. O sea, no puede haber alguien que hable inglés y que haga un paso intermedio. Tiene que ser así. Y entonces tú puedes, digamos que no hay un número fijo, sino que es el juez el que decidirá si sí o si no. En el caso de los abogados, no lo tengo tan claro, pero apostaría que es también así. Y en el caso de los abogados de oficio, si tú no estás de acuerdo, tú puedes cambiar hasta cierto punto, claro. Sí, supongo que es parecido a la de aquí. O sea, tiene que haber un motivo para cambiar. Si no, el tribunal puede, un abogado no puede rechazar una defensa si no tiene una motivación expresa y que convenza al tribunal. Entonces, puede que no se entienda con el cliente, pero eso no es óbvio para que continúe con la defensa si el tribunal se lo impone. Desde España al ESMES se está diciendo, bueno, lo ha dicho Marcos García Montes, que los tres abogados anteriores tailandeses que habían estado trabajando para el caso han sido despedidos por el equipo jurídico de Marcos García Montes. Es lo que dice él. Él dice que fueron ellos los que los despidieron y no fueron ellos los que decidieron no continuar con el caso. A raíz de esto, crea muchas dudas, porque realmente la información que viene de Tailandia es que ellos renegaron de continuar con el caso. Sí, yo tengo entendido, vamos, son noticias periodísticas que renunció, el primer abogado renunció. Porque desde que entró García Montes y quiso llevar una línea diferente, el primero, el ANAN, renunció. No estaba de acuerdo con esa línea y, claro, se renunció al abogado. Claro, estaba abogado en la primera fase del proceso, con lo cual otro abogado se hace cargo al tribunal, no le importa mucho eso. Otra cosa sería ya en pleno juicio, que sería una maniobra dilatoria. Eso aquí, o sea, el jueves podría limitarlo. Pero vamos, que en principio, si no causa retrasos al proceso, se suele respetar el derecho de defensa. Entonces, en la Constitución lo tienen recogido. Otra cosa es como que sea una Constitución nominal y funcione más o menos. Pero también es cierto que en Tailandia los jueces tienen mucho dominio sobre el proceso. Tienen un poder muy superior, en general en el sureste asiático. Pero en Tailandia en particular, digamos que la opinión del juez cuenta muchísimo. Vamos a ver que en España, pese a que haya una Constitución y que haya un código penal, digamos que la opinión del juez va a pesar mucho más. No es como, por ejemplo, en España, que se puede decir pues frente a estas pruebas el juez es incapaz de sentenciar de una manera concreta al acusado. No, aquí con pruebas mucho menores. Y yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de Artur Segarra en 2016. Yo me reuní con su abogado, Horacir Pireyagobun, el que fue su mejor abogado. Que era un abogado de oficio, pero era un muy buen abogado de oficio. Que a mí me enseñó la lista de pruebas que había aportado la policía. Porque aquí al principio, en la primera vista, pues digamos que tanto la Fiscalía tiene acceso a las pruebas de la defensa, como la defensa tiene acceso a las pruebas de la Fiscalía para ver a qué se enfrentan. Y a mí este abogado me dijo, con esto que hay aquí, no se le puede condenar. Bajo lo que hay en el Código Penal, en la Constitución, las pruebas pueden ser contundentes, pero no son concluyentes. O sea, las cámaras de videovigilancia no son claras. La cámara más importante, que es la que determina que ahí entraron dos personas y salió una, no funcionaba. Es un despropósito en el cual, oye, pero realmente podemos certificar y asegurar que lo hizo él y que lo hizo solo. Según el abogado me dijo, no. Pero ¿qué ocurre aquí? Que aquí hay dos sentencias. Como, bueno, como se había declarado inocente de todos los cargos, aquí hay dos opciones. Que sea culpable o inocente. No hay un punto intermedio, no hay un camino a medias, o sea, no hay grises, es un blanco o negro. Entonces, como me dijo a mí el abogado, le van a cargar la pena máxima. Le van a cargar la pena máxima porque, aunque no haya pruebas suficientes, aunque en otro tipo de países esto no fuera suficiente, aquí al juez le va a dar igual. Y así fue, ¿eh? El proceso en Tailandia, o sea, el derecho en Tailandia, si bien tiene unos códigos como aquí, como el derecho que tenemos en España, que viene muy estipulado por códigos y tiene que seguirse ese proceso y vincula al juez y vincula a las partes, el sistema procesal de Tailandia también se nutre del Common Lab, que es un sistema de jueces. Entonces, es un poco mixto. Y eso es lo que le da ese poder al juez. Incluso el juez, aunque haya propuesto todas las curvas y se admitan los 50 testigos, si cree que con cuatro tiene suficiente, puede acabar el juicio ya. Absolver o condenar. O sea, que tiene ese poder sobre el proceso sin necesidad de respetarse a eso, al código procesal que existe. En esto yo os puedo decir algo del día de hoy. Se ha hablado mucho de las fechas del juicio, ¿no? Las fechas del juicio, la única fecha clara es la del día 9 de abril, el martes que viene. Y la otra fecha clara es la fecha límite, que es el día 3. Eso no significa que haya una serie de días fijados. Aquí se dijo que iba a ser de martes a viernes por X motivos, pero no se tuvo en cuenta los festivos, que de eso hablaremos después, de por qué se celebra en estas fechas tan concretas. Aquí hay un motivo no hablado, que es capital para entender lo que quiere Tailandia con este juicio. Por eso hablamos después. Lo que me han dicho a mí hoy por teléfono, desde la corte provincial de Samui, es que el juicio empieza el día 9. Y yo les he dicho, va a haber juicio la semana que viene, 9, 10 y 11. Y dice, seguramente. Y digo, ¿y la semana siguiente cuándo se retoma? Pues ya se verá. Ya se verá. O sea, hay unas fechas, sí. ¿Están completamente fijadas? No, porque si el juicio se acaba antes, se acaba antes. Entonces, no es que haya un calendario y esté ahí fijado que va a ser así. Yo lo que digo a todo el mundo es que esté preparado para que haya cambios de guión inesperados. Otro cambio importante es quién va a poder acceder a las vistas, quién va a poder acceder a esa sala de cosa muy. Y por lo que me han... A mí me han dicho tres cosas diferentes en tres llamadas diferentes a la corte provincial. Y la última es que, en principio, al, no sé, una violación o un tipo de, bueno, de delito especial, y pese a lo mediático que es, la entrada es libre. Cualquiera con su identificación va a poder entrar ahí. Pero, el espacio es limitado. ¿Esto qué significa? Que se va a decidir el martes cómo se entra y quién entra. Hay una gente que ya directamente lo va a tener más fácil porque esas personas de la familia, amigos, allegados, lo van a tener más fácil. Se puede montar una buena, o quizás no, pero con la cantidad de periodistas que haya allí, tratando de entrar en una sala que, insisto, a mí me han dicho hoy, es muy pequeña. No cabe tanta gente. Entonces, podríamos mirar lo que ocurrió en un juicio incluso más mediático que este, que fue el juicio de David y Hannah, dos mochileros británicos asesinados en 2014 y cuyo juicio a las personas que, digamos, que sentenciaron se hizo en 2015. Y ese juicio sentó un precedente. Sentó un precedente en el cual la corte de Samui está muy preocupada frente a los casos tan mediáticos. Entonces, que la gente esté preparada para que haya cambios. El juicio, en principio, va a ser de martes a viernes. Sí, pero ¿por qué es de martes a viernes? Porque hay una serie de festivos que coinciden. El lunes 8 es festivo. Por eso empieza el martes. Después viene el fin de año tailandés. El lunes volverá a ser festivo. Pero es que ahora va a ser festivo hasta el martes de la semana siguiente. Esto se sabe desde esta semana. Entonces, luego también está por ahí el 1 de mayo. Que me parece que coincide el lunes. No lo sé. No tengo aquí el calendario a mano. Pero coincide por ahí. Entonces, por ahí va. Muchas veces, en este caso, lo que ha ocurrido es que los medios de comunicación han escuchado campanas o alguien le ha dicho algo o han mirado la prensa tailandesa traduciendo en un caso que prácticamente los tailandeses no cubren. Y se han llegado a conclusiones que, no voy a decir que fueran erróneas, pero que, digamos, no estaban confirmadas. Como es también la fecha de la sentencia. Yo he visto por ahí en muchas noticias que ya se ha confirmado en la fecha de la sentencia. Y yo creo que eso lo tendrá que decidir el juez. Porque, como bien decía Lesmes, el juez irá haciendo y deshaciendo según vaya viendo. Y para dar otro ejemplo, que me voy a quedar aquí hablando solo, lo siento. Y para dar otro ejemplo, yo un día estaba tranquilamente en mi casa viendo una película a la mañana y me llamó un amigo y me dijo oye, que estoy aquí en la corte provincial de Bangkok en un juicio muy importante y acaban de llamarte como testigo. Yo, ¿cómo? Sí, sí, acaban de llamarte como testigo. Y también han llamado a este otro. Oye, pues, pues a mí no me ha llamado nadie. ¿Y qué hago? Ah, no, pues han pasado. Ah, ¿qué es que no ha venido? Pues vamos al siguiente. Entonces, esto va a ser un poco, y esto es muy normal en Tailandia, va a hacerse muy sobre la marcha. Tengo varias preguntas al respecto de todo lo que has estado comentando porque nos has dejado una duda bastante importante y bastante razonable. ¿Qué es lo que quiere Tailandia sobre este juicio? Bueno, primero de todo, yo no voy a poner en tela de juicio, valga la redundancia, que este proceso no vaya a ser justo. No voy a decir eso porque, primero de todo, que yo no soy jurista, ya ha habido casos que eran muy complejos. Este caso, pues, digamos que no lo parece tanto. Yo no voy a decir que no vaya a hacerse justicia de una manera correcta. Eso serán otros lo que tendrán que opinar. Lo que yo sí que puedo decir es que Tailandia, frente a todo proceso que incluye a extranjeros y que incluye a medios de comunicación, siempre va a tener una intención principal, que es que su nombre no salga mancillado, que las noticias no hablen de ellos. Y esto no me lo invento yo, esto se puede mirar en la hemeroteca. Y ya no digo el caso de David y Hannah que he mencionado antes o el caso de Artur Segarra que fue en 2016 la cobertura mediática más seguida por los medios de comunicación en aquel año. Es que cualquiera puede entrar en Netflix y buscar la serie The Serpent, se llama en inglés, me parece que se llama El Serpiente en español, que narra exactamente cómo operaba la policía tailandesa en los años 70 frente a los asesinatos de extranjeros. Que básicamente era, oye, si un extranjero ha muerto en situaciones sospechosas, vi que es un suicidio, tira por aquí y ya veremos. Y esto también ha pasado en islas tailandesas. Yo escribí un artículo en el confidencial que tuvo muchas visitas, que no me recuerdo ahora cómo lo titulé, los turistas, los turistas en Tailandia que su país niega o algo así. Pero básicamente yo ahí recogía una serie de crímenes que habían ocurrido de manera extraña en Tailandia y que Tailandia, pues directamente la policía había puesto como que eran simplemente suicidios. Yo recuerdo incluso en Pataya, un lugar de ocio nocturno y con mucha prostitución donde un ruso apareció con no sé cuántas cuchilladas en el pecho y se dijo que se les había propinado él solo. O sea, estaban sus amigos queriendo hacer el check-out del hotel, este no viene, este no viene, entran en la habitación y se lo encuentran muerto y la policía sentenció que se las propinó él mismo. O sea, no vamos a decir tampoco que la policía sea injusta, que la policía mienta, pero sí que frente a una situación dudosa va a primar esto y cualquiera puede ver la serie de Serpen que además explica muy bien de manera muy clara pese a ser ficción cómo funciona la corrupción en Tailandia, cómo funciona la policía, cómo funcionan las prisiones y pese a ser en los años 70 no ha cambiado demasiado. Por eso, vuelvo a lo de antes y perdonad que vaya para adelante y para detrás y me enrollo como una persiana. Tailandia lo primero que quiere es salir ilesa a nivel mediático de todo esto. Ahora mismo Tailandia está viviendo un momento muy dulce a nivel turístico, está siendo un país brutalmente visitado y bueno, digamos que decir que la gente muere y es asesinada en su país no le interesa. En este caso, pues bueno, es un extranjero que mata a otro extranjero, pero a Tailandia no le gusta que la gente vaya diciendo de su país y aquí se puede venir a matar y lo escriben y aquí sale todo, se van todos de rositas. Entonces, ellos van a tratar que la presencia mediática sea menor y por eso, por eso, el juicio, yo opino, pero esto es una opinión personal, nadie lo ha dicho, pero yo opino que las fechas no son una casualidad. Están hechas estas cuestas para entorpecer a la prensa española también. Yo no sé si las han puesto para entorpecer a la prensa española, pero desde luego que los van a entorpecer. Vamos a ir a lo que suele ser lo más común. Frente a un caso así, el juicio se suele realizar entre un, bueno, se suele celebrar a cabo de unos tres o seis meses, ¿no? En este caso han pasado ocho meses. Entre tres o seis meses dependiendo la colaboración del acusado, ¿no? En este caso se va a los ocho meses. ¿Por qué no se ha celebrado en marzo? Si en diciembre ya estaban todos los testigos listos, ¿y por qué se celebran estas fechas? Porque es que precisamente la semana que empieza el juicio es también la semana en la que empieza el año nuevo tailandés. es el periodo festivo más importante de todo el año, más que fin de año, más que cualquier otro momento. Es un momento festivo en el cual todo el mundo, hay un éxodo desde las ciudades hacia el mundo rural para ver a las familias y desde las ciudades también hacia los lugares vacacionales. Un lugar como la isla de Koh Samui se llena de turistas, se llena de tailandeses viajando, el precio de los hoteles sube, el precio de los vuelos sube y no solo eso, hay un montón de festivos de por medio y encima los los periodistas que van a venir a cubrir este juicio van a ver que las fechas del juicio previstas han ido menguando. Se dijo que iba a haber juicio del 9 al 12 hasta el viernes, pero el 12 los oficiales ya empiezan los oficiales del gobierno ya empiezan a tener fiesta les han dado fiesta dos días más el día 12 y el día 16 ¿qué ocurre? que entre el 12 y el 16 no va a haber juicio ¿qué va a hacer la prensa española? se las va a ver en un lugar vacacional que oye se lo van a pasar en grande una cosa no quita la otra pero van a estar en un lugar vacacional en el cual toda la gente sale a la calle a disparar agua porque la manera en que se celebra esto es sale todo el mundo en masa a las calles a disparar a disparar agua con pistolas de agua y a tirarse cubos de agua a veces helados para refrescarse y para llamar bueno para limpiar las impurezas del año pasado la prensa española se va a ver que del 2 al 16 no va a haber juicio pero es que el 8 tampoco va a haber juicio pero es que el 1 de mayo tampoco va a haber juicio entonces un juicio que podría haber sido dos semanas y media o tres ya lo han extendido a las cuatro semanas con un montón de festivos de por medio con vuelos más caros y teniendo en cuenta que seguramente la prensa tailandesa va a ir en mínimos porque si ya prácticamente el caso este no importaba en Tailandia hombre pues imaginémonos que en las fechas más importantes a nivel vacacional ocurra esto y vamos a volver otra vez a la hemeroteca el juicio de David y Hannah el juicio de David y Hannah se celebró en otoño de 2015 la sentencia se retrasó al 24 de diciembre una fecha que oye fue la que decidió el juez porque según él necesitaba ese tiempo y era una fecha como cualquier otra Tailandia es un país budista aquí no se celebra la navidad el 24 de diciembre es un día cualquiera como otro más pero claro eso que hacía que ante una sentencia que iba y fue polémica una sentencia que iba a ser polémica se aseguraban el mínimo de periodistas internacionales porque hombre viajar un 24 de diciembre a la otra punta del país a la otra punta del mundo pues no toca y esto pues hombre yo creo que deja bastante claro deja bastante claro que oye sea aleatorio o no las fechas se lo van a poner difícil a la prensa española exacto fácil no va a ser el esmes no sé si quieres intervenir en algo que estaba diciendo yo creo que en esto lo que es la opinión pública como has dicho casi es más mediático en España o fuera de Tailandia que en la propia Tailandia y esto lo saben y yo lo que pienso es que lo que quieren es dar una especie de ejemplo es decir que las leyes funcionan y se castigan los culpables con lo cual pienso que van a ser bastante duros con la sentencia que formule es que si no fuese es que si no fuese así perdona Lesme si no fuese así que imagen daría Tailandia al resto del mundo claro claro ellos quieren dar esa imagen es decir aquí ha habido un crimen y la justicia va a funcionar y van a ser muy duras que por otro lado está bien porque lo que no es lo que decía Luis que no no es un país de ir de fiesta y de turismo y hacer lo que se quiera no 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 solo esto no solo esto precisamente en el último año en el último año la avalancha de turistas en Tailandia es tal que en islas como Phuket se están sucediendo crímenes constantemente esto es el el vídeo que publiqué la semana pasada en mi canal que lo comenté de bueno de turistas que piensan que este es un país del cual es fácil burlarse en el cual tú pagas a la policía tres o cuatro pesetas y te dejan ir y se han sucedido una cantidad de crímenes crímenes no de sangre pero dos neozelandeses asaltando a un policía y robándole la pistola un suizo agrediendo un suizo de 100 kilos agrediendo a una mujer de de cuarenta y poco que estaba sentada en una escalera de la playa un alemán un alemán no otro un ruso que coge la maquinilla a un peluquero y le trasquila la cabeza porque está cabreado con el corte de pelo todo esto se sucede constantemente todos los días hay este tipo de noticias y los ciudadanos tailandeses están cabreados con una cosa la policía les deja hacer ¿por qué? porque el turismo da dinero entonces si un turista viene y se sobrepasa bueno, bueno es que no son tan malos déjales hacer déjales hacer entonces ante un caso así tienen que dar ejemplo pero claro esto es que es un delito de sangre es que es una cosa es que es una cosa mucho más grave entonces esto es lo que viene a decir lo que además yo he dicho durante mucho tiempo como ellos quieren dar ejemplo si las pruebas de la defensa no vienen no vienen a demostrar de manera clara que el acusado no lo hizo no va a valer demostrar que no está claro todo eso de ah, es que finalmente hay un informe forense que dice que el cuchillo pues que no fue acuchillado a la víctima ah, es que no se puede saber si hubo una pelea no no se puede saber si empezó o no eso en otros países si, es que las reglas de la prueba las reglas que hay para considerar una prueba validad no son lo mismo aquí que allí o sea aquí si la defensa trata de presentar en un principio la legítima defensa pero claro no rige lo mismo la prueba allí que aquí o o sembrar dudas claro sembrar dudas aquí el indubio pro reo habría que absorber al reo pero allí no el juez puede valorar esos indicios de una manera o de otra ojo que también aquí con esas pruebas aquí si un un acusado un imputado tiene tres declaraciones distintas en tres en dos miente en una dice la verdad con lo cual al juez le faculta para escoger la que más le convenza al juez eso también existe aquí con lo cual digamos que más en Tailandia que el juez tiene esa libertad de no someterse a un código sino a su propia convicción lo cual claro el cambiar las versiones tanto e ir por ahí no le va a servir no va a servir o sí no lo sé pero yo pienso que en este caso no le va a servir a Tailandia y Lesmes cuando un acusado se declara culpable y confiesa el crimen que recorrido tiene en España cuando yo por ejemplo aquí es un atenuante aquí el 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 arrepentimiento el confesar inmediatamente el el crimen antes de que haya un inicio del proceso penal es un atenuante el arrepentimiento se valora como un atenuante que le puede dar lugar a la pena mínima e incluso bajar la pena en grado si concurre con más atenuantes sí pero cuando pero cuando pasa como en el caso de Daniel Sancho que se declara culpable primero confiesa el crimen dando todos los detalles y luego viene a explicar otra historia por detrás diciendo de que fue una pelea de que bueno que fue involuntario que no fue premeditado aquí en España ¿qué pasaría? aquí en España vamos a ver si que el juez puede coger la declaración que le que crea más veraz que claro que puede ser la primera puede ser la última y el juez tendría que valorar y argumentar porque una u otra claro aquí se basan en que la primera es una declaración sin garantías claro no sabemos si allí claro la constitución recoge el derecho de defensa y declarar con abogado y todo eso pero el atestado que hace la policía no es necesario que haya un abogado con lo cual el valor que tiene esa primera declaración es plenamente legal ante el juzgado pues podría escogerlo como como válido como versión que también puede creerle la última versión bueno podría creerle también claro también eso ya es lo que va a apostar la defensa en España le hubiera valido o sea el arrepentimiento no le vale no le vale porque él no confesó él no ha confesado o sea él le han pillado y cuando lo han pillado ha declarado la verdad pero ya ha habido una acción policial y esa colaboración puede valer puede valer bueno si el juez lo estima conveniente si el arrepentimiento pero no como atenuante cualificada ¿hay garantías suficientes Luis en Tailandia? es la pregunta del millón es la pregunta del millón es lo que todo el mundo se pregunta nominalmente nominalmente si la constitución la recoge pero claro a la hora de la verdad comparado con el derecho de aquí si el juez tiene esa libertad de valorar las pruebas en conciencia claro no son las mismas garantías que aquí pero son las garantías de allí es que son las garantías primero es que es eso exactamente son las garantías de aquí y no se pueden comparar ambos países funciona como funciona luego ya podemos entrar en ese terreno en ese terreno de oye que quizás que quizás la policía no ha actuado de la mejor de las maneras oye que quizás no hay pruebas suficientes oye que quizás aquí ha primado el castigo ejemplar en lugar de demostrar la culpabilidad porque las pruebas son son mucho menores pero eso no eso no quiere decir que él no vaya a tener un juicio justo si él es capaz de presentar esas pruebas que certifican y que demuestran que él no lo hizo pues el juez tendrá que el juez sin duda tendrá que sentenciar que es inocente la cuestión es las tienen lo que no va a valer son bueno pues estrategias para para esquivar para esquivar la sentencia la sentencia la sentencia que le condene la condena es que yo sinceramente veo muy difícil que se libre de una condena es más incluso veo que algunas de las informaciones que se han dicho desde España son un tanto erróneas yo recuerdo que el abogado Montes creo recordar que dijo que bueno que la ocultación de cadáver y todo esto que era un año un año de prisión en Tailandia lo ha dicho sí bueno pues claro según los últimos acuerdos que hay entre España y Tailandia si no me equivoco todo preso que tiene una sentencia de menos de dos años y medio esto además lo han cambiado recientemente si no me equivoco todo preso que tenga una sentencia de menos de dos años y medio puede ser extraditado prácticamente de manera automática a su país de origen o sea que en el caso de esa supuesta ocultación de cadáver sería así lo que han obviado es que esa ley bueno ese epígrafe de la ocultación de cadáver a lo que se refiere es bueno pues que vas a un cementerio levantas una tumba y te llevas el cuerpo de una persona en el caso de Daniel Sancho esta persona la persona de la que se oculta el cadáver estaba viva con la persona que comete el crimen es que las circunstancias son completamente diferentes bueno el caso de la extradición o sea que sería el cumplimiento en el país de origen no es automático son convenios bilaterales que tienen que acceder los dos países o sea uno pedirlo y el otro concederlo y que puede Estailandia aunque sean dos años no concederlo luego el despartizamiento de cadáver abierta bueno son informaciones periodísticas dos años mínimo luego también tiene la destrucción del pasaporte destrucción de documentación que también son dos o tres años ya sumaría años caso de que él saliera bien que vamos yo pienso que no cadáver existe y él lo mató aunque sea una muerte imprudente años de cárcel sí tiene por la muerte imprudente no creo que sea un asimente completa el miedo insuperable o que o sea si él se murió desde la pelea y de un golpe en la cabeza un homicidio imprudente pero ya un homicidio imprudente está penado o sea tiene menos pena que que el asesinato o el homicidio doloso pero tiene pena eso la absolución total del homicidio no creo que la consiga con lo con lo que plantea y además los abogados van a intentar demostrar ese miedo insuperable que ya tienen que demostrar de dónde sale ese miedo insuperable cuando horas antes se le ve con él perfectamente en la moto y todo y todo lo que vimos y tienen y quieren demostrar también que no fue premeditado con todo lo que compró las imágenes que se vieron de él en el supermercado incluso cuando hicieron la reconstrucción de él directamente en la puerta del supermercado señalando que era ahí donde había comprado todo creo que lo tienen bastante complicado pero yo quiero preguntarte Luis porque todo esto lo está llevando Marcos García Montes ¿qué imagen tiene Marcos García Montes en estos momentos en Tailandia? después de todo lo que ha dicho de prestigiar a la policía tailandesa al código civil de Tailandia bueno a nivel a nivel público prácticamente ninguno a nivel judicial yo diría que también es prácticamente nulo porque el juez va a lidiar con el abogado tailandés y ellos no saben nada de abogados que vengan de fuera otra cosa es otra cosa es todas las bueno todas las opiniones que él ha ido vertiendo y recordemos que ya hubo incluso algún algún caso con el pasaporte que había venido con visado de turista no con visado de trabajo eso fue un toque de atención como decirle cuidado por aquí luego en Tailandia aquí hay una ley de la vulneración del honor una ley que además es bastante reciente que si tú dices que a ti te han faltado el honor a esa persona hay que investigarla y bueno y hay que ver si lo ha hecho y te puede caer y te puede caer algo y si se ha llevado a juicio a gente porque han puesto una reseña de una estrella en google maps negativa y han faltado al honor a ese negocio y ese negocio ha sido capaz de llevar a esa persona a juicio pues imaginémonos a alguien que carga constantemente contra las instituciones tailandesas entonces no sé quizás es uno de los motivos por los cuales no vaya a acudir al juicio de momento es que aquí hay una cosa importante también que esto no se habló durante agosto que es lo que Tailandia puede estar diciéndole a la gente en privado por cubrir el juicio o por asistir allí o por ver según que opiniones entonces yo lo que sí que puedo decir es que en algún momento a algún periodista se lo pusieron complicado por haber entrado con visado de turista vieron lo que estaba bueno las opiniones que estaba ofreciendo y se le invitó amablemente a que a que fuera un turista y que se alargara del país entonces hasta que a Tailandia se le bueno hasta que alguien en Tailandia se cabree es difícil que Tailandia quiera decir que mete en la cárcel a periodistas por cubrir un juicio a periodistas extranjeros o que mete en la cárcel a un abogado que ha venido aquí supuestamente a cubrir esto que un que alguien venga a ejercer de una profesión prohibida es una profesión prohibida hay profesiones prohibidas aquí para los extranjeros tú no puedes ser peluquero en Tailandia si no eres un ciudadano nacional no puedes ser camarero hasta hace muy poco no podías ser arquitecto y tú no puedes ser abogado entonces si tú ejerces como abogado en este país primero que no tienes visado de trabajo primer bueno primer primer conflicto pero es que el segundo conflicto es que estás ejerciendo una profesión que no puedes ejercer que es ilegal para ti entonces y luego esto la vulneración pues quizás por esto ha decidido no venir aquí que Tailandia se metiera en el jaleo de de meterlo en la cárcel hombre pues no creo que llegaran a eso lo dudo lo dudo pero sí que le dieran un toque de atención de manera privada que llegara al aeropuerto y le dijeran oiga usted que viene a hacer aquí exacto con no dejarlo entrar yo creo que es un bastante toque de atención claro exactamente puede ser sí porque son muy yo el otro día escuché en una emisora de radio un periodista que en ocasión de un viaje había hablado mal del del rey bueno no mal pero bueno desconsideradamente dice que durante dos años estuvieron en la embajada llamándole poniéndola para ir llamando a sus superiores que lo despidieran que no podía hacer periodismo ese señor o sea que luego es que la ley de injurias a la corona es muy seria en Tailandia ahí sí que le procesan o sea que sí yo no estaría seguro de que no le hicieran nada por lo menos la pena de banquillo la iba a tener a ver complicar complicárselo muy posiblemente muy posiblemente porque porque yo te digo yo me sé de gente a la que le dieron un toque de atención un toque de atención que fue muy sencillo en el caso de una persona llamó a la embajada y dijo oye mira que te has de ir o sea vete ya vete ya no iban a meterla en la cárcel no iban a arrestarla no iban a multarle pero bueno es suficiente es suficiente advertencia en el caso de Montes pues no lo sabemos hombre yo creo que Tailandia no querría verse envuelta en el fregado es decir ha venido una persona aquí a defender a su cliente español y se lo han llevado y se lo han llevado y se lo han llevado a la cárcel pero 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 va a haber muchas maneras lo que está claro es que claro no puede ejercer es que la profesión de abogado es una profesión muy reglada tiene unos requisitos en todos los países hay que estar colegiado y claro tiene que admitir en ese colegio profesional y nada que también en ese colegio profesional puedes ejercer para un abogado extranjero viene a colegiarse a España y tendría que hacer un examen de acceso a la abogacía lo han puesto hace unos años pero tiene que hacerlo él si quiere ejercer allí le harían el examen y que conociera el derecho tailandés claro yo creo que no que no lo ha hecho ni lo va a hacer y allí sí la ley no permite ejercer abogados extranjeros y tienen que ser nacionales todos y colegiados allí como estamos hablando de Marcos García Montes ayer Marcos García Montes apareció en un programa de televisión aquí en España en Telecinco en Vamos a Ver y bueno tuvo ahora lo veréis os voy a poner el clip para que lo veáis entero dura casi nueve minutos pero iremos parando exactamente cuando vosotros queráis y queréis comentar algo o en los momentos más importantes vais a ver como como los presentadores como que intentan contradecirle con todo lo que él está planteando como diciéndole oye pero es que la ley de allá es diferente a la de aquí o sea no intentes hacer determinadas cosas que aquí serían lógicas porque allí a lo mejor no lo van a ver lógico en cierta manera ahora lo vais a ver daba la sensación como que sobre todo Patricia Pardo que ahora lo veréis le decía ojo que cuando presentes lo que vas a presentar que no se rían de ti allí os pongo el vídeo y lo vemos juntos Asunto para que comience el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta ¿Lo escucháis bien? ¿Cómo está él? Sí, sí ¿Está bien? Ahora mismo recibo un mensaje desde el padre está tranquilo el abogado de oficio y el equipo español ya hemos preparado la entrada es una entrada de un informe de 60 folios examinando las pruebas la prueba ilícita ¿Te refieres a la presentación? No, no al informe al informe de impugnación de la prueba que se ha presentado por el fiscal diciendo que la reconstrucción de hechos no había fiscal no había juez no había abogado las filtraciones de la policía también es cierto que nos apoyamos en la en la autopsia en la que seguimos sin saber porque es imposible data de la muerte y causación de la muerte y luego el reportaje fotográfico que la policía hace a las 24 horas de la detención en la que figuran unas lesiones en la espalda en los brazos de demordeduras y entonces nosotros impugnamos todo eso impugnamos las declaraciones que hace él porque solamente hay una que puede ser medianamente válida con abogado que es la última en la que reconoce que es una pelea y ya entramos en el juicio directamente por ejemplo estas estas lo voy a parar aquí un momentito fijaros que aquí ya intenta también desprestigiar a lo que viene a ser a la policía diciendo que no se habían cogido bien las pruebas que si el vídeo que se había grabado no tiene validez jurídica realmente en Tailandia Luis las leyes son tan diferentes a nosotros en el sentido de que la policía actúa así y esto tiene validez jurídico en un juicio claro es que como el juez tiene ese poder superior o digamos que no tiene que ceñirse tanto al código penal es que él ya puede ver en esto indicios suficientes como para procesarlo es que vuelvo a insistir no y además no lo digo en función legal o porque yo conozca a nadie ni porque haya hablado con el juez lo digo mirando la hemeroteca no sería la primera vez que las pruebas son contradictorias no sería la primera vez tampoco que lo que ha presentado la policía se haya captado de manera bueno cuestionable y que aún así el condenado bueno que el sentenciado haya sido o sea que el acusado haya sido condenado es que el caso de David y Hannah incluso los informes o sea los informes de ADN que tenían que inculpar a los a los acusados dijeron que no que era ADN de otras personas y aún así frente a una prueba que tenía que haber sido clara para para absolverlos los condenaron igualmente bueno claro entonces por eso yo insisto en que desmontar el relato policial no significa que vaya a esquivar la sentencia yo lo veo claro esto es correcto aquí un proceso aquí en España es correcto la prueba de cargo la presenta la acusación el fiscal y tú tienes que desmontarla y con desmontarlo te vale pero claro va a ser lo correcto lo que no entiendo yo es los siguientes pasos la línea de defensa que trata que quiere demostrar que está mal mal hecho que se anula esa reconstrucción de los hechos que se anula todo ¿dónde nos lleva? ¿qué pasó con Edwin? una pelea muerte imprudente o sea accidental pero claro eso también está penado es que no sé dónde el miedo insuperable de que le tenía miedo es que yo ahí lo que no veo es no veo una línea clara de defensa o sea no lo veo no lo veo bueno y claro realmente los factores extra jurídicos que hay que todo abogado tiene que ver en el proceso que es ¿dónde juegas? estás jugando fuera de casa estás jugando con un derecho con una gente tienes que acomodarte a sus reglas y tienes que les estás llamando torpes en su casa es que te estás hundiendo más cuando ellos tienen el juez tiene esa potestad de decir yo sí creo a la policía la policía ha hecho un atestado es como aquí aquí la policía cuando hay un delito hace un atestado toma declaración a los testigos al acusado que hay más garantías y luego le vuelve a tomar declaración con abogado vale aquí sí pero también esas primeras declaraciones valen en el atestado que asimilándolo al derecho aquí o sea sería el atestado policial la policía ha visto unos hechos lo ha relatado ha hecho una reconstrucción y se lo presenta al juez a ver si hay juicio no que es el proceso de allí pero el juez podría verlo válido o no válido lo ha visto válido y ha abierto función bien pero claro no entiendo yo esta estrategia allí no la entiendo porque Lesmes las pruebas no son tan contundentes pero contundentes de verdad cuando se tienen imágenes de comprando los accesorios y todo para intentar exponer la versión de que fue un accidente todo ya ya pero vamos a ver es la línea de defensa que tienen que fue un accidente que los cuchillos eran porque como era chef iba si lo vamos a ver ahora las bolsas de factura para lo que fuera pero claro también son útiles para el delito porque se han utilizado para el delito no nos está probando que se utilizara para la carne él podría decir no lo compré y hablé con un restaurante iba a trabajar iba a hacer no sé qué lo tenía preparado todo eso no o sea una coartada versión exculpatoria tienes que argumentarla o sea el fiscal acusa usted compró unos cuchillos y con eso os mató esa es la prueba de cargo versión exculpatoria no fueron para cortar carne bueno díganos que carne cortó es que no solamente lo dice tampoco lo prueba de que sea la versión exculpatoria suya yo voy a decir aquí algo hace mucho mucho ruido o sea yo es que pienso que lo que está haciendo es un relato para nosotros y para no sé dar mucha juarazca al juicio que se vea mucho que él se vea mucho se mueva mucho para al final con las reglas de aquí analizarlo de allí y no se ha puesto en ese lugar o sea él no se da cuenta la que juega es fuera de casa y con otras reglas o sea no no se ha dado cuenta Luis si yo voy a añadir simplemente que se dijo además de los cuchillos la sierra y dijeron bueno es que en Tailandia los cocos se cortan con sierra y sería la primera persona que yo veo cortando un coco con una sierra o sea es más si eso se lo dices en Tailandia a un tailandés es que se va a quedar se va a quedar con los ojos como platos entonces para qué ir a esa sierra a eso volvemos a lo de antes que el juez aunque aunque le digan no pero es que yo soy chef y tenía pensado cocinar algún día y decidí que la compra que hice el día anterior en lugar de ser unos filetes en lugar de ser unas camisetas pues fueron unos cuchillos pues hombre aquí el juez que sigue claro que quizás en otro lugar del mundo pues podrías argumentar que oye pero tú no pero el juez no puede saber si es así o no si yo digo que era para esto era para esto pero en tailandiano pero nos da la sensación de que como se están riendo de la justicia tailandesa diciendo que por ejemplo las bolsas de basura que se compraron eran para hacer chubasqueros es que me parece insultante claro son son argumentos exculpatorios exculpatorios porque no tienen otros o sea García Montes ha ido por la línea de defensa de negarlo y como lo negamos todo tenemos que buscar una justificación para cada cosa claro son justificaciones extravagante la sierra para los cocos no es extravagante las bolsas para chubasqueros es extravagante de todo todo hay que no no prueba o sea que incluso lo que dice no lo prueba porque si presentara como testigo un restaurante y le dijera sí le íbamos a contratar y le dijera y le dijimos traiga usted su propia herramienta vale valdría pero no lo prueban o sea que son argumentos puramente exculpatorios que no valdrían ni aquí ojo o sea que aquí valdría la nulidad de prueba la nulidad por falta de garantías porque aquí sí una se podría una vez que le detienen la policía tiene que presentar ser asistido por abogado vale pero es que estamos allí allí no allí el atestado que ha hecho la policía es válido entonces bueno querer anularlo por defectos formales pero por ejemplo lesmes ¿no te parece que todo eso es para ir sembrando para ir sembrando a toda la opinión pública española de que no hay garantías? totalmente totalmente para mí está haciendo un relato un espectáculo y está haciendo un relato para venderlo aquí no de cara al cliente porque de cara al cliente todo el mundo lo sabe incluso creo recordar que Fran de la Jungla se lo dijo te estás portando muy mal que allí son muy orgullosos con lo suyo ser respetuoso con sus costumbres no vayas de esa manera y claro a Fran de la Jungla que hizo lo mismo en un principio pues le salió como le salió que por una papelina metieron nueve años a su mujer de aquella claro si no hubiera hecho tanto ruido hubiera sido más respetuoso le hubiera salido mejor y se lo dijo y se lo dijo claro García Montes es que claro no es la primera vez que actúa así y es que aunque meta la pata nunca lo reconocerá porque García Montes también defendió a esta el caso de Rocío Vándico sí que incluso el culpable dijo que fui yo que está Jimmy Corilla y está y todavía sigue insistiendo al día de hoy en algunos programas que no que no que fue la asesina que este no tuvo nada que ver que el Tony King este no sé o sea aunque se lo demuestren es un personaje muy 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 raro yo no no entiendo esa defensa que tiene bueno entiendo que lo que quiere es un espectáculo sí tiene toda la pinta porque Luis lo que decíamos no es sembrar ya la duda de que no hay garantías en Tailandia ya desde un principio lo que está haciendo aquí pero pero de qué le sirve esto en Tailandia porque en España puedo entender que sí ganarse a la opinión pública pero flaco favor le está haciendo al acusado claro porque Daniel Sancho no piensas que él sabe que lo van a condenar que al final acabará condenado y es la manera de justificar esa condena aquí en España diciendo no no es que allí no hay garantías porque la policía tomó declaración sin un abogado al lado porque lo grabaron sin permiso porque firmó unos documentos en tailandés y no tenía traductor o sea no es sembrar ya desde aquí porque sabe que al final ese juicio va a acabar como va a acabar y sembrar pero eso es algo que se ha dicho y yo no estoy de acuerdo se ha dicho mucho esto de que oye mira condenarle le van a condenar tanto si planta tanto si planta batalla como si no lo hace pero no es lo mismo y dicen no pero si al fin y al cabo aunque le caiga la pena de muerte no lo van a ejecutar hombre pero hay diferencias porque si le cae la pena de muerte aunque luego pueda pedir el perdón real es que se lo van a llevar a Bangkok es que se le va a acabar cuéntanos se le va a acabar lo de se va a acabar lo de estar en Samui en Samui pues bueno es una cárcel pequeña con menos reos que la mayoría de los que están allí pues no es por delitos de sangre aunque haya dos españoles por delitos de sangre me refiero no es una cárcel como es Bangkok donde iría él que iría al módulo donde están el resto de condenados a muerte se enfrentaría a pasar el resto de sus días o al menos un montón de años con los peores detenidos de Tailandia es que hay una diferencia es que hay una diferencia enorme ya no digo de que oye que hubiera logrado compensando a la víctima tratando de mostrar arrepentimiento tratando de colaborar que ya que hubiera logrado pues no lo sé que le hubieran impuesto que le hubieran impuesto la cadena perpetua hubiera solicitado el perdón real le hubieran caído un número de años bueno no ellos van al todo o nada que es exactamente lo mismo que hizo Artur Segarra yo voy al todo o nada voy al todo o nada lo que pasa es que claro en el caso de Artur Segarra había más dudas en este caso pues yo creo que como bien como bien dices van a que bueno como ya está todo perdido pues tira por aquí es una posibilidad no lo sé es una posibilidad pero en mi opinión es una posibilidad muy 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 arriesgada porque la situación de Daniel Sancho en Tailandia puede empeorar que ojo la situación de Daniel Sancho en Tailandia no es la peor porque es un preso que bueno que la justicia tailandesa sabe que la prensa española lo mira con lupa no van a permitir a ver es que en Tailandia directamente tú ya puedes tener dinero semanalmente para comprar en el economato eso ya te da unos privilegios directamente pero luego si nos miras si nos fijamos en las informaciones que se ha dicho oye no que estaba en un módulo clínico una hernia discal no sé qué a mí a mí me cuadraría a mí me cuadraría que bueno que los funcionarios de prisiones lo tengan bien controlado porque imaginamos que se mete en una pelea y sale con un ojo morado y se va al juicio con un ojo morado entonces tenemos un problema en España se va a decir que en las cárceles tailandesas los presos no están en buenas condiciones recuerdo cuando cuando Artur Segarra que era el otro gran preso mediático antes de este en Tailandia llegó a juicio la gente decía ay pero si ha engordado ah pues yo pensaba que en la cárcel se comía muy mal claro eso también es importante de cara a Tailandia entonces que tenga privilegios hombre puede tenerlos debido a que pero no privilegios tales se ha dicho ahora que sí que lee Carlos Castaneda que lee que lee literatura hombre eso no es un privilegio desde luego literatura española no hay en Samui pero si alguien va allí y dona a la prisión un libro pues él puede leerse el libro ya te digo yo creo que que más bien es que van a mirar de que no le pase nada pero 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 que plante que plante cara que que bueno que diga que diga que las instituciones tailandesas no funcionan pues no le va a aportar muchos beneficios Lesmes las prisiones españolas respecto a las tailandesas hay mucha diferencia Muchísima 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 Sí hombre allí claro todos los informes que hay internacionales de derechos humanos y de prisiones en Tailandia hay corrupción hay masificación no hay programas no hay trabajo es es una asignatura que tienen pendiente es como decía Luis la de Bangkok es un infierno claro en la que está ahora es más amable por eso tienen menos gente por departamento pero bueno es que allí todavía hay gente durmiendo en el suelo gente sin claro en España no en España no están masificadas a día de hoy en España y los presos se tienen su se les clasifica o sea son más o menos seguras las prisiones españolas tienen el acceso a la cultura acceso al trabajo tienen permisos de salida tienen una serie de casos que que claro que están muy evolucionadas el sistema penitenciario español al día de hoy podría dar lecciones a muchos países de Europa un sistema que ha evolucionado mucho desde la ley orgánica penitenciaria desde toda la evolución que ha tenido siempre ha ido mejorando o sea ahora hay un sistema de clasificación interno según entran les clasifican por el tipo de delito por hay programas que tratan las las patologías que puedan tener que les han llevado al delito hay luego una vez que salen no es un ala en la calle no hay una reinserción unos apoyos para que que vayan buscando trabajo reenterrarse en la sociedad o sea que no se les deja de la mano hay muchas ONGs colaborando con las prisiones entrando dentro la cosa que en Tailandia yo lo que he leído del sistema no no la de Bangkok es pues allí allí te meten y allí allí te quedas como decía Luis con los peores delincuentes que hay que esto es lo que no han tenido en cuenta pienso yo tampoco porque claro el juicio va a ser ahora y va a acabar en 15 días no me sé lo que sea la sentencia saldrá y ya está y se van a olvidar de él que a lo mejor dentro de dos o tres o cuatro años está en Bangkok y de vez en cuando aquí los medios dirán ¿cómo está? claro y no se han dado cuenta de que esto es un maratón no es una carrera de velocidad y hay que contar con eso si desde un momento mira y miran el camino que han tenido otros presos en el extranjero procurar poner la pena la menor posible aquí tenemos que la máxima es pena de muerte la descartamos la prisión perpetua sería la segunda menos grave si consigue otra menos si hubiera desde un principio colaborado hubiera buscado atenuante lo que decía Luis el reconocimiento del delito el perdón a la víctima la reparación podría conseguir incluso otra pena menos grave digamos tres veces menos grave una prisión de 20 años o 30 se tira un tercio de la pena allí y luego por el convenio vendría a cumplir el resto a España la pena más grave allí es la pena de muerte la pena más grave aquí tenemos la prisión permanente revisable si le ponen la cadena perpetua la siguiente pena sería la pena de prisión de 25 a 35 años que podría ser 25 años sería lo máximo que cumpliría aquí si le ponen una menos grave o sea un homicidio pues a lo mejor serían 20 años lo máximo que viene allí y cumpliría con el derecho de aquí o sea no una prisión española y aquí tendría los beneficios de aquí acceso a permisos acceso al grado etcétera libertad condicional etcétera etcétera claro que eso es lo que se olvidan muchos abogados penalistas que un juicio no acaba con la sentencia ni con el recurso el cumplimiento o sea y se han olvidado de esta trayectoria pues claro si le ponen la pena de muerte casi estamos convencidos todos de que no se la van a poner sí que sería más bien perpetua ¿no? aunque Bill Jock aunque Bill Jock le estuvo diciendo en varias ocasiones salió información de él de su propia boca de sus propias palabras que decía que si se declaraba culpable pues iba a tener una rebaja y tendría una rebaja y posiblemente no iría a Van Gogh sino que se quedaría en Koh Samui y que si iba a batallar iba a intentar entorpecer todo entonces sí que irían a la pena máxima claro esto siempre es así siempre es así en Tailandia si te declaras culpable sabes que a la pena máxima no vas a llegar claro y entonces la cuestión es conseguir la siguiente en un grave o incluso la siguiente porque si los ajustamos al derecho español y con el convenio que hay dentro de unos años se le trae a España a terminar de cumplir la pena viene aquí y bueno aquí tiene sus apoyos en poco tiempo estaría en tercer grado incluso disfrutaría de permisos en tercer grado yendo a dormir a un centro de inserción y luego la condicional a las tres cuartas partes o sea que sería la ruta más coherente pensando en todo el conjunto que tiene encima claro aquí gracias a Montoya la central en el juicio en el juicio vamos a lucirnos en el juicio si le sale mal ha ido a todo que el nada nunca va a ser porque siempre hay dos delitos más colgando y hay un cadáver o sea que también entonces el nada no le va a salir entonces arriesga todo y por fin del todo y claro torna a España con si le ponen la la máxima prisión una prisión permanente revisable que no sale hasta los 25 o 35 años pues 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 mal futuro vamos a seguir viendo si os parece el vídeo que teníamos preparado una bolsa de basura se puede utilizar como chubasquero que si tú tienes una sierra que puedes con la que además de desmembrar un cuerpo que no que no se hace para eso la sierra sino para cortar por ejemplo pan o el título de Le Cordon Bleu que tiene Daniel Sancho va a justificar que la compra de los cuchillos tiene que ver con su desempeño como chef y no para descuartizar a la víctima bien pero es que tenemos que partir de algo que en este caso todas estas fotografías están incorporadas una persona cortando un trozo de pan con una sierra o un coco me ha parecido bueno pero todo esto que está muy bien como el tema que se magnifica del descuartizamiento de un cadáver que es una para franquilidad fijaros fijaros lo voy a volver un momentito para atrás fijaros en la en la mirada de Patricia cuando dice lo del coco mira así a Joaquín lo mira levantando las cejas como diciendo flipa con lo que vienen con lo que van a llevar allí eso es una persona cortando un trozo de pan con una sierra o un coco me ha parecido bueno pero todo esto que está muy bien como el tema que se magnifica del descuartizamiento de un cadáver que es una para franquilidad de cadáveres pasa por una sola filtro y es que la prescripción de inocencia se rompe con la prueba que se presenta en el juicio que la prueba la presenta la fiscalía y la acudición particular y que tienen que ser pruebas concluyentes es decir hay que centrarse en el fondo del asunto todo es epidérmico la sierra etcétera etcétera como muere porque muere y porque hay una camisa que no tiene por cierto hemorragia vale paro aquí un momentito porque esto es muy interesante según marco garcía montes los accesorios que él compra carecen de importancia bajo su punto de vista o sea o no son tan importantes como otras cosas que es saber cómo muere y por qué muere pensáis justamente eso yo creo que no o sea él da igual el caso es que ha muerto y ha muerto a manos de Daniel Sancho que haya sido imprudente occidental existe existe una pena también o sea es que no se puede no puede en una pelea o en una riña como antes como él sostiene que tuvieron y le empujó se cayó y se mató él ha participado en esa riña él 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 ha propiciado eso eso aunque aquí sería una un homicidio imprudente pero aquí tiene o sea aunque sea un homicidio imprudente tiene de uno a cuatro años de pena en España un homicidio doloso de 10 a 15 un asesinato de 15 a 25 pero claro tiene pena porque le ha matado dice García Montes todo eso es episodico o sea quiere decir que es colateral que son indicios claro son indicios para resolverle pero también para acusarle o sea no tenemos una prueba directa de lecho exacto es la vuelta a la tortilla ¿no? es decir estás dando la vuelta a la tortilla entonces con elementos periféricos tenemos que construir la versión él dice no esto no tiene importancia porque era chef y compró cuchillos ya pero el fiscal dice no él pensaba matarle y le ha matado o sea es la misma hipótesis ¿por qué vale una sí y otra no? las dos pueden valer y el juez puede escoger la que más le convenza o sea que eso de que es periférico y episodico es para las dos partes claro si hubiera una prueba directa sí si hubiera prueba directa un testigo ocular o algo pues vale todo lo demás no tiene importancia pero como no hay una prueba directa son las pruebas circunstanciales las que nos van a hacer el relato del hecho y el relato que hace la fiscalía es que compró los cuchillos para lo que los compró y la izquierda para descuartizar y desmembrar claro que él dice que la muerte afascidental bueno es periférico si convence al juez de eso le convence pero claro pena también tiene porque es un mencidio imprudente y luego otra cosa de la imprudencia también que se valora es que si es imprudente lo hubiera notificado no lo hubiera ¿por qué desmembró el cadáver? es otro indicio de que fue doloso no de que fue imprudente si es un prudente es un accidente yo llamo a la policía y lo digo vale pero claro el que desmembró el cadáver ya quiere ocultar las pruebas del delito lo cual ratifica más la teoría del fiscal y de la acusación y el hacer desaparecer el pasaporte y el teléfono móvil de Edwin estaríamos hablando también de ocultación de pruebas para ocultación del hecho quiero ocultar el hecho si quiero ocultar el hecho es otro indicio más de culpabilidad Luis ¿querías añadir algo? lo ha dicho lo ha dicho perfectamente Lesmes yo lo único que veo es que insisto la defensa está basándose en comentar que la acusación no tiene suficientes pruebas para condenar a Daniel Sancho y en esto como bien decía Lesmes claro es lo mismo que puede decir la fiscalía no es que no es importante lo de las sierras y los cuchillos ya bueno no será importante no será importante para ellos el juez puede tener otra opinión y se puede puede pensar que lo que dice la fiscalía es mucho más importante vamos a seguir viendo lo que lo que nos dice vais por la vía en un primer lugar del defecto de forma este señor no recibió una asistencia por parte de un abogado en condiciones este señor se le conculcaron una serie de derechos etcétera etcétera si claro porque evidentemente sin entrar en el fondo al asunto nosotros entramos en el fondo y en la forma se le detiene se le detiene diciéndole que le van a deportar a España y que firme una declaración sin abogado se le hace esta declaración en tailandés imagínate donde estamos aparece una intérprete que hablaba con la policía no sabe ni cómo se llama y además figura en su declaración que conocía el número de la licencia hombre por favor esto es poco serio esto respecto a lo que sucede después de su detención efectivamente también os centraréis en lo que sucede en la habitación de ese búngalo y que acaba con Edwin Arrieta descuartizado de esto es que lleva el equipo forma parte del equipo de abogados que van a defender a partir del próximo 6 de abril a Daniel Sancho acusado de haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en Tailandia y una vez planteados los presuntos defectos de forma es verdad que jamás en España hubiese sucedido lo que sucedió en Tailandia después de la detención de Daniel Sancho aquí me quiero parar para preguntarle a Lesmes Lesmes ¿en España nunca hubiera sucedido algo así? ¿en el sentido de que la policía le hubiera dicho por ejemplo si declaras y te declaras culpable o nos ayudas vas a tener privilegios a la hora de una condena o te vamos a deportar a tu país y nos ayudas y declaras que has hecho el crimen ¿eso se ve diferente aquí? No en España no es el proceder pero claro no sabemos las reglas de Tailandia pero aquí no aquí la policía es bastante profesional en esto cuando tiene indicios si llama un abogado en la reconstrucción de los hechos también procura que esté el abogado incluso procura pedirlo al juez y que vaya al juez para que sea para que para que que haga prueba fehaciente y no sé o sea pero en los casos en que no lo hace la policía no no engaña aquí la policía no engaña o sea y ahí dudo que tampoco o sea teniendo un el cadáver teniendo las pruebas ya bastante preconstituidas yo pongo en duda que la policía tenga que engañar para conseguir pruebas no sé no sé me cuesta creerlo de que le prometieran a Daniel Sancho todo lo que dice hombre que le informen sí pero un abogado sí le informa le informa si confiesas pues tienes atenuantes y nos dices si colaboras eso siempre los tribunales lo ven bien pero engaño yo no creo que hubiera engaño pero por mucho que digan policía al final el que decide siempre va a ser el juez por mucho que le digan si ayudas vas a tener una reducción de condena o intentaremos que tengas una reducción de condena al final ese juez es el que va a decidir si hay una reducción o no sí sí pero claro no es lo mismo que la policía en el atestado manifieste que ha colaborado en todo momento ya ha mostrado y no ha entorpecido la investigación a lo contrario a lo que pasa ahora que ahora lo niega y dice que le engañaron claro yo bien lo que he mirado el derecho tailandés que a lo mejor tampoco puedo asegurarlo mucho porque no lo desconocía y lo lo he mirado para este asunto pero que la policía es soberana para recopilar las pruebas antes de presentar la acusación que el acusado puede presentarse con su abogado a la policía para formular la acusación también que si él hubiera exigido un abogado se lo hubieran tenido que poner o lo hubiera llevado es un derecho que tiene pero que la policía a la hora de investigar puede investigar de modo propio y yo enmarco todo lo que ha hecho la policía de reconstrucción de los hechos y de toma de declaración dentro de ese digamos atestado que realiza la policía en modo propio para presentar ante el juzgado las pruebas para formular la acusación porque buscar la nulidad por la forma ahí no lo ven porque Luis la manera de actuar de la policía es así o o no o sea las leyes tailandesas la policía actúa de esa manera a mí me encaja que hayan hecho esto a mí me encaja no sería la primera vez no sería la primera vez tampoco que que bueno que que en Tailandia hay un caso muy mediático y se ha hablado de mala práctica la policía en Tailandia juega mucho a la historia habitual peliculera del poli bueno poli malo les encanta yo recuerdo estar un día en un en un juzgado y ver como como en y ver como en como en el calabozo le decían le decían honreo si si dices esto y aceptas esto de la policía ahora ahora tu familia puede firmarla que salgas bajo fianza y luego ni fianza ni nada donde dije digo digo Diego significa esto que haya una menor validez de la investigación policial no significa esto significa esto que la bueno que la fiscalía y que el juez consideren que estas pruebas sean erróneas no porque en realidad al juez le va a importar muy poco la manera en que consiguiera esa declaración porque si él es inocente ¿por qué va a declararse culpable? le va a importar muy poco le va a importar muy poco si la policía digamos que ha coaccionado al acusado a decir esto sobre todo cuando tiene pruebas pruebas físicas de cámaras en las cuales mira se le graba aquí él accedió a las reconstrucciones policiales sin ningún tipo de problema entonces y luego voy a decir otra cosa Daniel Sancho yo no sé nada de él no lo conozco pero desde luego que es una persona que al venir del entorno que viene habrá recibido una educación lo suficientemente normal o lo suficientemente buena como para entender que le estaban mintiendo o sea como para entender que oye si a mí me han encontrado o acusado en un crimen en el cual la víctima ha sido descuartizada y yo estaba con él yo entiendo que a mí la policía si me dice que me declare culpable que me voy a salir fuera pues me están mintiendo o sea no sé yo considero que no creo que sea una persona muy impresionable ni que sea una persona con pocas luces es todo lo contrario ¿no creéis que a lo mejor es en el momento en que se ve que acorralado de que ya está pillado que prefiere declararse culpable por una cuestión de decir es que sí lo he hecho es que ¿qué voy a decir? o sea en el sentido de que yo creo que todos a lo mejor llegaríamos a hacer eso si hacemos eso en un país diferente con un idioma diferente cultura diferente que te ves acorralado que sabes que eres tú que la policía sabe que eres tú y te arrestan con un poquito de presión que te puedan hacer ¿no creéis que todos sí que es verdad? si lo hemos hecho nos declararíamos culpables en ese momento porque si tú es lo que tú decías Luis si no lo has hecho defiendes que no lo has hecho hasta el final pero claro no vas a decir no, no, no sí que lo he hecho y además voy a decirte dónde he comprado todo y además me voy a ir al apartamento y voy a relatar paso a paso cómo hice todo es un poco incoherente bueno pues eso es lo que pensar al juez que puede que puede que que sí puede que le presionaran claro la policía al fin y al cabo quiere resolver el caso que está claro que lo que manifestó en la primera y la reconstrucción de los hechos que es cierto o sea y es verdad él lo hizo a él le pillaron y una vez que se vio pillado dice pues vale colaboro exacto eso es lo que yo veo bueno pues sí pero luego vino el abogado y le dijo hostias que podemos encauzarlo por otro sitio y a lo mejor por ahí tú di que no lo has hecho ahora vale o que no ha sido premeditado yo creo que van por ahí por los tiros porque si al final si te paras a pensar y te pones en la situación porque yo al final lo que hago es intentar empatizar con la persona y decir qué narices haría yo si yo me veo contra la espada y la pared en un momento así en un país diferente leyes diferentes y me veo que me han pillado y digo hostia yo a lo mejor cojo y confieso igual digo pues sí lo he hecho yo y mira quiero colaborar porque quiero estar lo mejor posible conmigo mismo con mi cabeza y sobre todo con este país que no conozco de nada y voy a intentar colaborar al máximo y si además te están presionando un poquito además te sacan a cenar te llevan a un buen restaurante para cenar están de cachondeo y de risas contigo la policía pues todo eso crea un ambiente que Daniel a lo mejor posiblemente se sintiera a gusto en ese momento tan que imaginaros como podría tener también la cabeza en ese momento en que comete ese crimen y lo lleva a declararse culpable y además dando tanto detalle de todo si yo creo que sí que ha sido eso si queréis después del delito del shock es una liberación confesar sí yo creo que además que no tendría ayuda porque los padres pues están a 17.000 kilómetros de él bueno pues eso la situación me dice pues mira confieso y luego pues viene el arrepentimiento de decir hostia no tenía que haber dicho esto o tenía que haber actuado de manera diferente vamos a seguir viendo si os parece lo que va diciendo Marco García Montes vosotros defendéis que esto fue una discusión que es una discusión que acaba mal sobre todo para Ibu Inarrieta y que lo del descuartizamiento es poco más o menos que la consecuencia de una mala decisión nosotros lo primero que hicimos y fue una parte del informe del propio Intróito es la Constitución de Tailandia el respeto a los derechos humanos la firma de los de los tratados mundiales sobre derechos humanos que incluye además de derechos fundamentales de los detenidos una comisión nacional de derechos humanos que es importante entonces una vez que hemos entrado en este tema hemos visto que la prueba ilícita no es válida que las pruebas tienen que practicarse legalmente que una en este caso una reconstrucción de hechos sin abogado sin juez y fiscal a la papelera que la declaración del acusado tiene que ser en el idioma que entienda no que él hablara inglés en plan de turista no no que entienda jurídicamente y que el abogado le informe de sus derechos y que el intérprete haga una buena traducción esto lo hemos ido estudiando hasta que hemos llegado a la única declaración que realmente puede tener consistencia que es con abogados la que dice que hubo una pelea pero todo esto es lo que se llaman pruebas subjetivas lo que diga una persona o un testigo por cierto he escuchado en algún medio que los peritos tienen obligación de decir verdad claro y los testigos si la policía vosotros vais a pedir que se invalide la reconstrucción es decir este vídeo claro está me hemos pedido que todas las pruebas que se han practicado sin intervención del juez ni del fiscal por la policía sean nulas estas cosas las declaraciones que es lo que ocurre que en un momento determinado hay que focalizar todo en la causa de la muerte y la fecha de la muerte porque sin eso es imposible determinar un asesinato o un homicidio yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos encantaría que este chico yo quiero que os fijéis en una cosa vosotros pensáis que realmente está presionado en ese momento cuando Daniel Sánchez está haciendo un cambio de ropa que es lo que ocurre lo vais a ver en un momento determinado lo vais a ver justamente fijaros el cambio de ropa que hace doblando la camiseta fijaros yo creo que él estaba cómodo esto que dice de que fue presionado y todo por la manera de hablar fijaros que ya no está ni siquiera esposado está hablando con normalidad luego dice que habla de un inglés de turista hemos escuchado a Daniel Sancho hablar y no tiene un inglés de turista tiene un inglés avanzado aquí si eran muchos turistas que están aprendiendo inglés hablar el inglés que está hablando Daniel Sancho o sea entendía perfectamente el inglés yo no sé si el nivel de inglés que hay en Tailandia es un nivel elevado o no Luis pero el nivel que tiene Daniel Sancho tiene impresión de que ser un nivel de inglés bastante elevado a él le pondrían a alguien que hablara inglés está claro también es cierto que sí seguro que le pusieron una declaración escrita en tailandés una cosa no quita la otra pero alguien habría allí que hablara inglés sobre todo si vieron que estaba colaborando yo lo de esa tranquilidad lo de él doblando la ropa todo esto ahí entraríamos en el terreno psicológico y no soy yo quien tiene que analizar esto pero sí que muy coaccionado no se le veía entonces el motivo por el que él esté participando en dicha reconstrucción pues yo no lo sé claro que le hablara en inglés pues sí alguien ahí habría que hablar en inglés seguro Lesmes es que aunque aunque logre aunque logre expulsar del del proceso estas pruebas claro quedaría la muerte impudente yo bueno pienso que no no va a lograr expulsarlas o sea aquí en incluso estaría aquí en bueno en España si lo que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado si una prueba es ilícita todas las pruebas que derivan de esa son ilícitas la reconstrucción deriva de una prueba ilícita allí se exige abogado para una reconstrucción de los hechos es que yo creo que allí no se exige abogado para estas diligencias policiales pues sería un patinazo bastante gordo por parte de Marco García Montes de vender la moto de que se necesita un abogado que no lo tenía claro aquí sí esto vale para aquí pero el derecho en Tailandia es diferente el derecho en Tailandia es diferente o sea el proceso penal tiene diferencias empieza la acusación con las pruebas que prepara la policía entonces la policía es libre de preparar todo el atestado y el dosier que crea conveniente y una vez se lo presenta ya al juez y al fiscal que hace la acusación y si lo ven conveniente abre juicio lo han visto coherente ya han abierto juicio ha habido la audiencia preliminar en noviembre y diciembre y fecha de juicio que va a haber ahora con lo cual yo creo que esto es independiente de que está aplicando las reglas de casa no está aplicando las reglas de fuera pienso yo Luis asiente con la cabeza no sé si querías añadir algo Luis no básicamente que es así y que yo yo he visto acusados bueno declarando delante de un juez y que el abogado no estuviera delante en alguna ocasión ¿suele estar el abogado delante? por supuesto ¿qué es mejor? hombre tú como acusado preocúpate para que tu abogado esté ahí delante ahora lo que diga lo que diga el código penal y lo que se aplique y es que yo desconozco lo que se dice en el código penal porque es que además que está escrito en tailandés con las diferentes interpretaciones que tiene aquello entonces muy optimista le veo para que eso no sirva como prueba además os digo una cosa esto pasa muchas veces en el mundo en general eliminar este vídeo lo podrán eliminar pero de la retina de la gente no se elimina este vídeo ya lo ha visto la gente lo ha visto el juez y no juzgar esto es casi imposible porque se te queda en la retina estás viendo como un señor está señalando exactamente donde ha sido todo como lo ha hecho y qué es lo que ha hecho entonces es como el derecho al olvido el famoso derecho al olvido ¿no? dice ¿existe el derecho al olvido? sí pero hay cosas que no se pueden olvidar hay gente que se queda señalada para siempre por algo que cometió hace años atrás y que no se van a olvidar nunca en este caso yo creo que este vídeo va a ser imposible de eliminar igual que otros tantos por mucho que digan el vídeo de las cámaras y tal que lo pillaron a él sin su consentimiento y tal yo creo que todo esto es difícil de borrar de la retina no solo de juez sino del fiscal y de los abogados y de todo el mundo es que este vídeo en Tailandia es sorprendente porque si lo comparamos con el de otras reconstrucciones nunca se está tan tranquilo aquí ha habido con extranjeros otras reconstrucciones un poco peliagudas una fue la de una turista occidental que fue violada por un hombre tailandés y la reconstrucción fue fue Tremebunda además fue la isla que está al lado de no no fue Koppangan también fue Koppangan ahora que me acuerdo y luego también la de David y Hanna fue dantesca la de los dos birmanos acusados que se supone bueno ellos siguen defendiendo que fueron coaccionados a declararse culpables y a realizar la digamos a realizar la la reconstrucción que no es una reconstrucción es una representación es que en España se hacen reconstrucciones porque claro lo que se busca es un entendimiento de aquello en Tailandia y en Corea del Sur también son representaciones en las cuales hay prácticamente actores que simulan ser la víctima o los que estaban por allí pero bueno volviendo David y Hanna los dos acusados birmanos que fueron condenados tú los veías con una cara de terror en la en la representación y haciendo lo que les decían y la policía les decía haz esto porque es lo que hiciste y ellos pues con el miedo lo hacían es que en el caso de Daniel Sancho es que él es totalmente proactivo exacto exacto es que esa es la palabra se ve proactivo se ve proactivo vamos a continuar viéndolo porque hay más hay más las mismas que aquí y a mí me da la sensación de que toda esa carga de defensa que tú nos traes hoy esa documentación esas imágenes quizás serían útiles si se le juzgase en Plaza Castilla lo que pasa es que ahí en Tailandia como tú bien sabes les ha dado exactamente igual el hecho de que no haya aparecido ni siquiera todo el cuerpo les da igual Marcos para ellos como tú bien sabes para la fiscalía esto supone un asesinato con premeditación entonces a mí me da la sensación de que cuando tú llegues a esa sala a ese juicio y le enseñas estas pruebas esa fotografía del serrucho cortando un pan o un coco me da la sensación de que al juez le va a dar exactamente igual y yo insisto que a mí me encantaría de verdad que ese chico nosotros ojo habrá que esperar claro que eso y ojalá y ojalá hubiese partido ojalá hubiese partido para la defensa y si nosotros tuviese opción a un juicio justo porque tú hablas efectivamente de un fallo de forma y aquí seguramente te darían la razón porque es verdad que aquí no puede ser que una persona que no conozca plenamente el idioma pues firme una cosa que a lo mejor no tendría que haber firmado pero eso ya ha sucedido Marcos y para ellos es más que suficiente entonces me da la sensación de que a lo mejor nos confundimos con el tema de las reglas del juego nosotros hemos estado allí hemos estado hablando con el presidente ha hablado con Rodolfo ha hablado con Daniel ha hablado con este presidente presidente del tribunal presidente del tribunal es decir lo conforman tres magistrados y se puede hablar con el presidente del tribunal porque aquí en España por ejemplo eso no se podría hacer hablar con el presidente del tribunal antes del juicio habitualmente los presidentes del tribunal reciben a familia y abogados cuando son cuestiones de derecho hemos hablado y estamos absolutamente confiados en el reino de Tailandia en la jurisprudencia del tribunal supremo que en casos parecidos han ido al homicidio imprudente y al homicidio accidental doctrina del tribunal supremo y evidentemente no confiamos en la policía pero sí confiamos en el tribunal plenamente porque en otros casos en otros casos han decretado o un homicidio imprudente con pena de ocho años máximo o un homicidio imprudente menos grave que será seis años es donde estamos y confiamos absolutamente en ellos ¿no crees que la policía por ejemplo se tomó una serie de libertades en cuanto a su seguridad por las pruebas que tenía como por ejemplo que lo ha apuntado rápidamente Patricia de ni siquiera buscar los restos del cuerpo y estudiado la zona y la profundidad realmente no es tampoco abismal nunca mejor dicho es decir se podrían haber encontrado restos pero no hubo buzos corrígeme si estoy equivocado no hubo buzos etcétera y eso de una manera indirecta me da la impresión que la policía lo tiene todo como tan atado que no necesitan nada más ahí es donde quería parar la policía realmente no le hizo falta continuar investigando o buscar las partes del cuerpo que no se encontraron porque lo tiene tan claro que no le haría falta tampoco buscar más claro aquí sí aquí en España se busca todo se buscaría todo pero bueno también tenemos más medios y más cosas yo no sé los medios que puede dedicar allí la policía para para buscar estas cosas en España sí se buscaría porque se tiene mucho respeto por por los muertos pero vamos allí es lo que dices tenían el hecho ya muy claro entonces buscaron encontraron la mayor parte de los restos y con eso ya tienen la prueba de cargo suficiente yo creo que a la policía le basta con mucho menos a la policía con esto le basta eran tan contundentes lo que tenía que ya no le hacía falta seguir rebuscando más ¿no Luis? exactamente entonces que sí que en España sería diferente de acuerdo pero la policía considera que tiene que tiene suficiente que en muchas ocasiones la policía dice que tiene suficiente y el fiscal pide más y bueno luego comenta lo de que en el supremo y que que hay casos en los cuales casos similares que se han que se han bueno que han acabado con cuatro años pues pues que me referencia dichos casos yo lo desconozco pero bueno no no digo no digo que no sea así yo digo que yo los desconozco a partir de aquí puede haberlos puede haberlos y no negamos que los haya pero claro el derecho a cada caso es único y aquí es que está este cambio de versiones le perjudica es que claro el cambio de versiones le perjudica claro obviamente le perjudicaría aquí porque es lo que decimos o sea el juez para formar su conciencia si tienes declaraciones entonces has mentido y cuál y cuál dice la verdad la que el juez vea más coherente la que más le convenza con lo cual al juez le va a convencer cualquiera de las versiones la primera y luego el para formar la convicción del juez claro aquí en el derecho existe todo toda esta materia de la prueba la carga de la prueba y la legalidad de la prueba pero en el en el proceso tailandés el juez tiene mucha autonomía para formar su convicción entonces vamos a suponer que logra retirar esas pruebas del proceso pero con lo que ha visto o sea puede formar su convicción con las pruebas periféricas que le diga el fiscal el fiscal le dice este compró unos cuchillos para descuartizar y descuartizó eso le puede bastar al juez para formar su convicción yo tengo una pregunta que quiero hacerle a Luis estamos casi acabando porque llevamos casi dos horas de directo y sé Luis que se están acercando las tres de la madrugada en Tailandia ¿por qué decidió hacerlo en Tailandia y no lo hizo una semana antes en Ibiza que estaba con él en Ibiza ¿por qué crees tú Luis? pues yo creo que fue por total desconocimiento Tailandia es un país en el cual mucha gente piensa que aquí sales impune de todo pagando cuatro pesetas a la policía o que aquí no hay justicia yo recuerdo aquí a gente que me decía a mí bueno aquí tú desapareces muy rápidamente si alguien quiere que desaparezcas te tiran a una granja de cocodrilos y de ti no encuentran ni los dientes te tiran al río y ya se ha acabado bueno lo que hemos visto y lo que se ve normalmente es que cuando desaparece un extranjero no es tan fácil cuando desaparece un extranjero que digamos ha venido legalmente con su visado que es un turista es que no es tan fácil ocultarlo o sea y que al final siempre se acaba sabiendo lo que ocurre yo digo desconocimiento porque igual que a día de hoy a mí me consta que la mayoría de los casos en España se demuestran mediante mediante geolocalización y teléfonos móviles y demás en Tailandia es todo con videovigilancia y seguramente él decidió él pensó que Copangán es una isla que en los días previos a la luna llena aquellos son solo turistas que la gente no se entera que allí cualquiera pueda hacer lo que le dé la gana es que es posible que él hubiera escuchado historias me estoy divagando que él hubiera escuchado historias que le dijeran bueno aquí hay muchas mafias y todos los días desaparece gente porque estas cosas se dicen aquí en este país y más mucho más en islas pequeñas como Pangán o como Cotao la que está al lado a saber igual él dijo bueno pues aquí si realmente lo hizo porque yo pienso que aún tenemos que darle ese beneficio de la duda él sigue siendo presunto o sea asesino si él decidió hacerlo aquí quizás es que no tuvo en cuenta la videovigilancia de las cámaras también me sorprende un poco que bueno pero si un mes antes o un mes y medio antes había aparecido el cuerpo de un alemán desmembrado y se supo quién era que además era otro extranjero si lo hizo aquí fue por desconocimiento de pensar que aquí se sale impune fácilmente cuando no es así porque a lo mejor la sensación que puede dar desde fuera es que no pasa nada pero aunque tienes la a ver que yo te compro la teoría que estás diciendo por la ignorancia por decir no en España si lo hago una semana antes me hubieran pillado porque por geolocalización rápidamente saben que he estado con él junto a los móviles y saben que he estado con él incluso rescatan los mensajes que nos hemos mandado por whatsapp al final funciona ahora sí y como tú bien dices y Lesmer lo sabe perfectamente la mayoría de casos hoy se resuelven gracias a la telefonía móvil geolocalización mensajes de whatsapp y rápidamente pueden geolocalizar y saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y yo creo que en eso te doy toda la razón porque te compro esa teoría de que él por ignorancia diría allí pues como hay mafias hay historias pues nadie se va a enterar va a desaparecer un colombiano que nadie va a saber quién es y cuando encuentren los restos pues será el de otro más y yo mientras tanto voy a estar aquí y aquí estaré y luego cogerme e iré de vacaciones a España otra vez con mis amigos te compro la teoría no sé qué piensas tú Lesmes sí, sí es lógico es lógico la fiesta es luna llena se llena de turistas esa sensación de impunidad de que la policía es corrupta de que no trabaja de aquí lo mato en 15 días ha desaparecido el cadáver yo me voy y aquí no pasa nada es como lo que pensaríamos de países de Latinoamérica que sabemos que la violencia y la policía es corrupta por ejemplo en Brasil que muchas veces se habla dices tú bueno pues si muere alguien pues allí encuentran cuerpos cada dos por tres entre las favelas se encuentran cuerpos pues lo primero que pensarías es pues vamos a Brasil que en Brasil si tengo que acabar con alguien allí me puedo deshacer del cuerpo y nadie me va a seguir pues a lo mejor viene a ser algo parecido o sea la teoría Luis te la compro 100% que podría ser ese pensamiento que tendría Daniel Sancho sí yo también también lo creo así en fin ciertamente pues a saber pero pero muchísimos extranjeros se piensan que esto es un lugar donde tú puedes venir delinquir pagar un poco dinero a la policía y no se dan cuenta de que las cosas funcionan de aquella manera pero funcionan no y además que las leyes son diferentes que si haces una cosa las leyes no se van con chiquitas son duras o sea pena capital o sea aunque no haya extranjeros que estén que se estén ejecutando pero existe la pena capital en fin Luis y Lesmes ha sido un placer teneros en esta charla previa a todo lo que se va a acontecer el próximo martes a partir del martes todo lo que vaya a venir por delante no sé os doy vuestro momento ahora para decir vuestro último punto de vista para despediros para para lo que queráis pero que se acerque ya el tiempo de que tenemos que ir cerrando el directo bueno pues muchas gracias por todo y vamos a ver a ver qué pasa porque realmente con estos giros de la defensa pues sorprendidos porque nos puede yo estoy sorprendido no lo comparto y realmente a ver cómo evoluciona estoy expectante expectante esa es la palabra yo creo nos sorprenderá mucho el juicio Luis bueno pues muchas gracias gracias por tenerme por tenerme por aquí y luego yo lo que me gustaría decir es que Italia es un país maravilloso con sus luces y sus sombras es un país que como todos los lugares del mundo tiene aspectos positivos tiene aspectos negativos pero que la gente no se lleve una imagen de que la cosa de que funciona mal de que miran mal a los extranjeros simplemente esto es un caso atípico y bueno yo espero que la gente pues pueda pueda conocer un poco más de lo que funciona aquí no solo lo que saben las guías turísticas pese a que el caso pues sea tan tan triste en realidad pues muchísimas gracias a los dos recordaros que Luis tiene canal de YouTube lo hemos dejado fijado en el chat para que podáis ir allí podáis ir a verlo podáis ver pues eso las luces y las oscuridades de Tailandia en su canal que se llama Bizarrasia ¿no? Bizarrasia que no sé si lo digo bien Bizarrasia podéis ir por allí a verlo lo dejaré fijado también en el primer comentario también en la cajita de comentarios lo tendréis y bueno hacerme el favor os vais allí a su primer vídeo que veáis y le dejáis un mensaje y le den las gracias por habernos acompañado hoy aquí en este en este directo a los dos muchísimas gracias Lesmes nos volvemos nos volvemos a ver muy pronto muy pronto es el próximo martes aquí en el canal sí y a Luis esperemos tenerte otra vez por aquí espero que hayas estado a gusto que hayas disfrutado y y que eso que vuelvas a repetir y estés aquí con nosotros en este equipo que hemos montado para seguir todo el juicio de Daniel Sancho un placer y muchísimas gracias a los dos bueno bueno pues hemos llegado al final del directo espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado ya habéis visto traemos gente que sabe de lo que habla más que nada expertos hoy hemos tenido a Lesmes abogado y a Luis periodista periodista que está viviendo allí en Tailandia que tiene información de primerísima mano de primerísima mano y que nos ha abierto nos ha hecho ver cosas que a lo mejor no no acabamos de encajar como esto último oye y que yo se lo compro la verdad es que se lo compro al 100% ¿por qué fue hacer Daniel Sancho el crimen a Tailandia? ¿por qué lo hizo en Tailandia? pues bien la explicación que nos ha dado Luis yo se la compro 100% porque se pensaba que allí no iba a ocurrir nada que como había mafias muere gente todos los días es un país enorme pues bueno pues voy a hacerlo aquí y seguramente que saldré de rositas y no fue así y no fue así bueno espero que os haya gustado sabéis que aquí abajo tenéis la cajita de comentarios vais a ver el link del canal de Luis y bueno dejarme vuestro punto de vista al respecto aquí abajo la cajita de comentarios dejarme un like enorme suscribiros al canal muchas gracias a todos los que os habéis suscrito durante el directo que he visto que sonaba y sonaba y sonaba que había habido mucha gente que se había suscrito y poca cosa más que nos vemos mañana a partir de las 10 y media aquí en Darío el Rewin en la casa del salseo donde si no un besito muy grande para todos y hasta mañana chao un besito un besito un besito un besito Gracias por ver el video. 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 Gracias.